Música Muy buenas tardes amigos y amigos Estamos en su punto clave, revista informativa semanal Agradeciendo siempre a Dios por tenernos aquí Y a ustedes también por su audiencia Por estar presente con nosotros y permitir que estemos en sus hogares Señores, el programa del sábado pasado fue muy especial A la gente le gustó mucho por las redes sociales Así como llamada de amigos Nos decían que la intervención del amigo y hermano El doctor Natanael Méndez Matos Le gustó mucho su elocución Por lo que pretendemos prontamente tenerlo de nuevo Para tratar otros temas de interés Quiero también saludar a mi sobrina Cristal Patricia La misma cumple hoy 18 años de edad Pasa a la adultez Una niña muy buena, muy trabajadora, muy estudiosa Y recomendándole que aunque cumpla la mayoría de edad Debe seguir siendo una niña buena y ser obediente con sus padres Tenemos hoy un programa cargado de informaciones importantes Y entre ellas tendremos a los representantes de la red nacional Por la defensa de la soberanía con temas muy interesantes Como siempre hacemos cada sábado Ponemos nuestro proyecto Y este propio proyecto es la mano de Dios Y por lo cual lo vamos a dejar con nuestra acostumbrada cápsula de vida A cargo del pastor Cray Disfrútela La tiene Les saludo a los estimados de la República Dominicana Es un gusto estar encontrado entre ustedes de nuevo Hoy vamos a hablar de Robin Williams El famoso actor de la comedia Que de forma trágica se encontró muerto esta semana pasada Teniendo una fortuna de dinero Teniendo la fama, el reconocimiento De hecho uno estimado por muchos de nosotros mismos Y sobre todo tenía la felicidad Pero se encontró muerto Entendemos por lo que nos dicen Que sufrió de la depresión Y cayó víctima de su misma depresión Su sucediéndose Que tragedia eso A perder una persona tan talentosa Con tantas habilidades Y ya encontrarle entre los muertos ¿Qué es lo que entendemos con eso? Una muerte inmerecida Una muerte inesperada Qué tragedia Nos encontramos muchas veces Siendo víctimas también De familia Fracaso de pareja Teniendo problemas Dificultad en casa Falta de economía No logrando el sueño que esperamos Y quizás por afuera la felicidad Pero por adentro hay vacío Encontramos faltando algo Y es nuestro Señor que nos dice Que tenemos pecado Que somos aquellos que falten en amar Y ser amados Faltamos en cumplir la voluntad De nuestro Padre Celestial Y esa voluntad de Él Es uno que es santo Es a uno que es justo Porque Él justo Él es santo Esperando que nosotros Seamos justos y santos Pero cuán difícil Cuando la pareja No nos quiere Y separa de nosotros Cuán difícil Cuando hijos No tienen respeto por nosotros Y cuán difícil es todo eso Cuando otro No estima a nosotros En darnos un pago Tan poco Pero fíjense La muerte es algo que merecemos Y pasa a cada uno de nosotros La pregunta es Si podemos encontrar En fracaso En dificultad En lo que nos cuesta Esperanza ¿Cómo llenamos este vecino? ¿Cómo podemos encontrar Propósito en la vida? Es a conocer Jesús Aquel que es Dios Aquel que es hombre Aquel que busca A darnos un propósito El propósito Que seamos reconciliados a Él Que tenemos su amor En nuestra vida El amor de Jesús Aquel que encontramos En la cruz de Calvario Que nos perdona De todo pecado Es el amor Que nos da vida nueva Un amor En el cual Escuchamos Pablo Decir en Romanos Considerense pues Muerto al pecado Pero vivos a Dios En Cristo Jesús En Jesús Ya hay propósito La vida antigua Exactamente eso Exactamente eso Ya antigua La vida nueva Ya se encuentra En Cristo Porque tenemos Su perdón Haciéndonos Ya unido A nuestro Padre Pablo dice Ya podemos llamar Dios Papi El Espíritu En nosotros Jesús Hermano Cuanto consuelo Hay en saber Aunque estamos En dificultad En pareja Estamos no teniendo Logrados los sueños Nuestros Que hay su Espíritu En nosotros Que hay el Padre A la cual podemos decir Con cariño Papi Que hay el Hijo Que comparte Todo lo que es de Él Perdón Vida y salvación Contigo Conmigo Cuanto amor Tenemos Allá tener Este Cristo A favor tuyo A favor mío No Escondiendo nada Más bien Compartiendo Todo lo que Él tiene A favor tuyo Así que Confiado en Él Teniendo fe En este Cristo Tú puedes llenar Este vacío Tú puedes tener Propósito en tu vida Tú puedes morir Abriéndolo En el momento próximo En un abrir Y cerrar de ojos Con Él Te despido En el nombre de Jesús Deseándote lo mejor En esta semana Que tiene por delante Que Dios le bendiga El Centro Educativo General Elías Huesin y Huesin Trabaja en beneficio De la educación nacional Educando a niños De prekínder Hasta octavo grado Y desarrollándonos En la informática Con su tan despedida De ocho de la mañana A cinco de la tarde Con profesores capacitados Aulas espaciosas Y con un ambiente agradable Para ofrecer Una enseñanza de calidad Este centro educativo Es apadrinado Por la Fundación General Elías Huesin y Huesin Que preside el doctor Elías Huesin Chávez Trabajamos unidos Para la educación De la juventud De hoy y mañana Y se conviertan En grandes profesionales De la nación Estamos ubicados En la calle Betel Número 21 En Laureña Teléfono 809-335-6986 Centro Educativo General Elías Huesin Huesin La integración de valores A la sociedad Es nuestra prioridad Muchas gracias Por permanecer Con nosotros Señores Este miércoles 27 Tuvimos En el centro Puesta del libro Allá estamos En la puesta En circulación De esta joya Que es Recuperando la memoria Histórica Aquí podemos encontrar Hechos históricos Que regularmente No están En los libros De texto De lo que no se está dando En la escuela Y es muy importante Que nuestros hijos Sobre todo los jóvenes Puedan leer este libro Y edificarse Porque hay que Llamar Hacer un llamado De conciencia Y concienciar a nuestros jóvenes Sobre lo que tenemos Y sobre El valor De nuestra patria Y hablando De esta joya Que es Recuperando la memoria histórica Hoy tenemos Con nosotros A la coordinadora De la red nacional Con la defensa De la soberanía Que son los Recursores del libro Ella es la licenciada María Consuelo Hernández Muy buenas tardes Licenciada Buenas tardes De que trata La red nacional Por la defensa De la soberanía La red nacional Por la defensa De la soberanía Somos un grupo De hombres y mujeres Que pertenecemos A distintas agrupaciones Que nos dimos cita El 4 de noviembre Del año pasado Frente al valor Arter Conde Para A raíz de la salida De la sentencia Al tribunal constitucional 168-13 Pues nosotros Nos reunimos allí Para dar apoyo A la misma Y en total Claro Apoyo también Al tribunal Por considerar Que esa sentencia Venía a ser Una reconfirmación Del trabocazo Del 27 de febrero De 1844 A partir de allí Nos constituimos En un grupo Por la defensa De la soberanía Y de todos los intereses Del pueblo dominicano Y la ley 169 Es la 14 No riñe Con la sentencia Según ustedes Bueno Lo que más riñe De esa ley No es el hecho En sí mismo De la misma ley Sino que la misma Ha sido Construida Y promulgada Al margen De lo que Estipula La constitución O sea Si nos vamos Han violado El artículo 272 De la ley Que para fines De Todo lo que tenga Que ver En materia de migración De la moneda Del territorio Debe hacerse Vía referéndum Ellos no Temperaron Ese artículo Para fines De la construcción De la misma Entonces nosotros Lo que estamos Es pidiendo De que la misma Sea llevada Por mediante El referéndum Para que la misma Tenga legalidad No importa Si la ley Es buena o no Pero debe tener Legalidad Y nosotros Nos basamos En la parte legal Perfecto ¿Qué proyectos Tiene la red? Bueno La red Tiene muchos proyectos El más importante Que tenemos En carpeta Ahora mismo En la propuesta Que tenemos nosotros Es del corredor Binacional Que es Un sistema Amurallado Fronterizo Que a partir De este Se extiende Todo un corredor De progreso Para todas Las cinco provincias Que guardan La frontera Estamos hablando Que de Montecrista Pedernales Nosotros vamos A tener Toda una franja Totalmente sembrada De progreso En todas las áreas Que competen Tanto la industria Las zonas francas La agricultura La ganadería Todo Disculpe Me dice que tenemos Un video Con audiovisual De lo que Trataría el muro Tenemos un video Que sería bueno Que lo viésemos Primero Para que todo el mundo Sepa De que estamos hablando Señor director Póngame el video Por favor Del muro Sí Un segundito Le decía Y los patrocinadores Del muro ¿Cuáles fondos Lo tienen destinados Ya? ¿De dónde saldrían? Identificados Los fondos Para la construcción Del muro Están Así mismo Como han estado Los de los elevados Han estado Los del metro Estos están Solamente Es una reestructuración Del gasto público Nosotros Eliminar Totalmente Los gastos Superfluos Es nosotros Eliminar Esa duplicidad De nóminas Que hay En todas las áreas Del estado Es nosotros Hacer una reestructuración De la inversión De la De las ¿Cómo se dice? De los El presupuesto No De la deuda Tanto interna Como externa Con fondos frescos ¿Me entiendes? Ok Y la participación Lógica Ya tenemos listo El video Control Master Por favor Cuando lo desea posible No hay nada más poderoso Que una idea A la que le ha llegado Su tiempo La red nacional Por la defensa De la soberanía Presenta El corredor Del progreso Binacional Es un sistema Integral De amurallado Fronterizo Para el progreso La paz Y la felicidad Binacional La red nacional Por la defensa De la soberanía Impulsa El proyecto Integral De amurallado Fronterizo Para el progreso La paz Y la soberanía Entre ambas Naciones Para tener una frontera Viva Habitada de este lado Por dominicanos Y que del lado vecino Con el apoyo internacional También se ofrezcan Oportunidades de riquezas Y prosperidad A todos sus nacionales El corredor consta Al margen del muro De una super carretera Que conecta Pedernales Con Montecristi Pasando su recorrido Por las cinco provincias Que guardan la frontera Dinamizando la vida Y el comercio De la región En pocos años Tendremos nuestra frontera Convertida En el principal motor De la nación El Caribe Y Centroamérica Y así El mejor ejemplo Al mundo De la utilidad Pacífica Y humanista De un muro Fronterizo Con un sistema De seguridad Ciudadana De clase mundial Esta carretera Consta de cuatro Carriles En el 90% Del trazado Que pasan Por Dajabón Elías Piña Independencia Y de seis carriles En los terminales De los puertos En Pedernales Y Montecristi Dispone de zonas De estacionamientos Siguiendo el mismo trazado Una línea de tren De cargas Y pasajeros Que dinamiza El comercio Y la prosperidad En la región Impulsa el desarrollo De industrias Que se instalan En las zonas francas De las cinco provincias Y en los corredores Industriales Establecidos cerca De los puertos De Pedernales Y Montecristi El moderno Tren de carga Y pasajeros Tendrá 16 estaciones Las cuales Tienen todas Las facilidades Para permitir El abordaje De pasajeros Y cargas En tiempos Estimados Como récord Con servicio De personal Entrenado Para que su recorrido Sea totalmente Agradable Dominicanización De la frontera Uno de los ejes Principales Del proyecto Radica En el desarrollo De los dos puertos Marítimos Establecidos Uno en Montecristi Y el otro En Pedernales Los cuales Se convierten En la puerta De salida De la gran cantidad De bienes Y servicios Que producen Las industrias Establecidas En el corredor Y en la puerta De entrada De toda la materia Prima Que demanden Las industrias Establecidas En las mismas Los puertos Tendrán características Que le permitirán Acoger barcos De gran calado Y hasta cruceros Turísticos De todo el mundo Además Dos marinas Y cuatro helipuertos Para completar El circuito A pocos kilómetros Se construyen Dos aeropuertos Internacionales Para suplir La demanda De vuelos Que requiere El corredor A los más De dos millones De personas Que lo habitan Y más De dos millones De turistas Que nos visitan De igual modo Se desarrollan Zonas escogidas Para el desarrollo Turístico Construcción De hoteles Y cadenas Hoteleras Que alojan A la gran cantidad De turistas Extranjeros Y nacionales Que visitan Frecuentemente La región Implementación De programas Para el desarrollo Del arte Y la cultura Nacional Un sistema De microempresas Y MIPIMES Creando miles De empleos Para los dominicanos Estas se establecerán En toda la zona Del corredor productivo Dinamizando La economía De las cinco provincias Fronterizas 50 mil MIPIMES 500 mil empleados 50 mil viviendas Para clase alta Media 10 mil habitaciones Hoteleras Turismo ecológico De convenciones Ferias Y de salud 100 escuelas Primarias Y secundarias 50 escuelas Secundarias 20 centros Politécnicos 4 centros Universitarios 144 centros De salud 4 de tercer nivel 10 de segundo nivel Y 20 de primer nivel 20 proyectos agroforetales grandes 40 medianos 200 pequeños 500 invernaderos 2 mil granjas avícolas Pocinas Ovinas Pincícolas Vacunos Equinos Etcétera 50 clústeres de exportación 100 proyectos de energía solares Eólicas E hídricas 30 zonas francas industriales 5 grandes plantas 5 grandes plantas de tratamientos de aguas residuales 1 mil empresas de productos artesanales 50 plazas comerciales y cines Los haitianos Los haitianos Haciendo lo mismo en su territorio Construyendo también un corredor productivo Podrán prosperar Así Construimos buenas relaciones con el vecino estado Basado en el respeto La prosperidad Y el intercambio productivo Con una frontera sembrada de empresas Y proyectos de desarrollo Que podamos progresar Preservando nuestra identidad Y nuestra soberanía Así Cumplimos con la responsabilidad De defender el presente Y el porvenir De la República Dominicana En toda la isla Para el bien de todos Incluyendo la región del Caribe América Y el mundo Señora, ahí está visto el video Obviamente no se trata de un video Solamente divisionista Ni discriminatorio Lo que hemos visto ahí Se trata de un video del progreso Un video que simboliza Algo más allá Que una simple obstrucción Para que cruce ¿Qué opina usted, licenciada? Bueno, realmente Nosotros hemos trabajado En una solución Integral De un problema Que nos viene afectando En 170 años De vida republicana Entonces nosotros Entendemos Que de la mejor manera De buscar Una solución Que sea potable Tanto para la República Dominicana Como para Haití Es la propuesta De una frontera Con un sistema amurallado De alta tecnología Con cuatro entradas Bien reguladas Por migración Y las autoridades Que deben Per se estar allí Dando paso En entrada A personas Debidamente Con sus Identificadas Identificadas Y que a la vez De ese corredor Se extienda De Montecristi A Pedernales Todo un tren De carga Y de pasajeros Que dinamice Toda la labor Productiva De la región Entonces De ese muro Se va a desprender Todo un programa Completo De desarrollo Totalmente Ese proyecto Contemba Todos los beneficios A percibirse En los diferentes Tipos de ejes temáticos Por ejemplo Nosotros hemos contemplado En eso No solamente La construcción De industrias La construcción De puertos De aeropuertos Sino que hemos pensado En los ejes temáticos Que son tan importantes Como empleo Y desarrollo Salud Educación Medio ambiente Gobernanza Gobernabilidad Seguridad ciudadana Nosotros hemos pensado En la preservación De la cultura La religión Todo eso Usted sabe por qué Porque todo el mundo dice Pero por qué un muro Eso se puede hacer Sin un muro No Hay que hacer un muro Para poder llevar Todo esto a cabo Hay que hacer un muro Porque debemos empezar A poner orden Tenemos el precedente Del muro Que ellos han construido En la parte Exactamente Pero por qué Hay que construir un muro Simplemente Hay que construir Un muro Para que los dominicanos No sigamos siendo excluidos De nuestros empleos De las escuelas De los hospitales Y sobre todo De nuestros derechos Licenciada Me llama la atención Que se ve Que eso merita De una gran inversión Considera la red nacional Por la defensa De la soberanía Que habrá los intereses Los capitales privados Que se interesen Invertir Bueno yo le voy a decir Que este es un proyecto Que a un sector Que va a beneficiar Grandemente Es al sector privado Nacional Igualmente Que atraerá Las inversiones privadas Internacionales También Usted me entiende Ya de hecho Nosotros Sabemos De personas Que estarían Sumamente interesadas Países internacionales Y que ya de hecho Han hecho Sus propias Cotizaciones De la construcción De un muro Y que más adelante Podremos ir hablando De eso Porque en este momento Estamos trabajando Ya en la etapa básica De lo que sería Ya en sí El desarrollo De la construcción Del mismo Estamos convocando A que toda la ciudadanía Todo el sector Profesional A los industriales A los Empresarios Que por favor Aporten ideas Que enriquezcan Este muro Que este es un proyecto No de la red Este es un proyecto Del pueblo dominicano Este es un proyecto De todos nosotros Porque este es un problema Que nos afecta a todos Usted me entiende Y hay que estar claro Nosotros necesitamos Un muro Usted sabe por qué Porque ni nuestro territorio Ni nuestra independencia Ni nuestra soberanía Son cajas De arenque Por lo tanto No está en venta Usted me entiende Nosotros necesitamos Poner un orden Que se preserve La identidad dominicana Que se preserve Nuestra soberanía Pero del mismo modo Hay que garantizar Que Haití Se preserve Como nación Que preserve Su cultura Que preserve Sus costumbres De aquel lado De su territorio En igual Derecho que nosotros Entonces nosotros Hemos propuesto Que este proyecto Que se estaría llevando a cabo De este lado Del territorio nuestro Con ayuda de los países Y los organismos internacionales Que están Preocupados Están ellos Del problema haitiano Pues ellos ayuden a Haití A hacer lo mismo Del lado de su territorio Y así lo ayuden A encaminarse Hacia una vía De un desarrollo De un progreso Y una reconstrucción De un país De una manera Positiva Ok No teme licenciada Que ustedes Las redes Se han llamado Sus miembros Los xenófagos Los nazis Y todo ese tipo De espíritus Que suelen Enunciar en su contra Bueno Eso no lo dijeron En el principio Ahora nos empiezan A llamar El grupo Del progreso Ok Entonces nosotros Realmente Lo que somos Un grupo de dominicanos Consciente De una realidad Y de un problema Existente En nuestro país Y que estamos dispuestos A defender Nuestra soberanía A defender Nuestras leyes Nuestra constitución Por la permanencia Del estado dominicano De nuestro pueblo Para las próximas Y venideras generaciones Bueno Elena Usted sabe que El tiempo de televisión Se va muy rápido Más que Tuvimos mucho Mucho material En el día de hoy Pero Yo creo que usted Se comprometa Ante nuestro televidente Para que el próximo sábado Continuemos Con esta conversación Con mucho gusto Podemos volver acá Para hablar más en detalle De las bondades De este proyecto Que es de todos Los dominicanos Este es un proyecto Que estoy segura Se va a convertir En el sueño de nación De todos y cada uno De nosotros Y que realmente Si lo vemos Desde el punto de vista Duartiano Nosotros hemos basado Este proyecto En lo que era El proyecto de nación Duartiana Ok El libro Recuperando la nueva historia ¿Dónde lo podemos Conseguir? El libro está en venta En todas las librerías Cuestas Está a un precio Excesivamente módico Para que todo dominicano Lo pueda tener Es un reencuentro Con nuestras raíces Con nuestra historia Y con nuestra identidad Porque el dominicano Tenemos una identidad Y es bueno Conocer nuestra historia Y estar orgulloso De nuestros héroes Señores Íbamos a recibir llamadas Pero tuvimos problemas Con el teléfono No sé si por la lluvia O que razón Lo cierto es que Estén preparados Para el próximo sábado Que vamos a tener El teléfono aquí Para recibir llamadas Y sus opiniones Sobre el tema Fue un placer Haber estado con ustedes El próximo sábado Si Dios quiere Estaremos juntos de nuevo Pásenla bien ¡Gracias!